Bueno chicos, pues hoy en nuestro taller de gaches, veréis que tenemos aquí un montón de trastos, cables, cámaras viejas, cámaras nuevas, hoy tenemos una super prueba que un montón de gente vemos en redes que está queriendo se pone al día. Vamos a probar, no tenemos aquí la caja, pero bueno, va a ser la nueva GH5 con la Sony A7R3, perdón, A7R3, no la R, porque nos vamos a llevar alguna sorpresa, ya lo adelanto, ahora lo vais a ver en... Bueno pues chicos, como os hemos contado, aquí tenemos las dos máquinas, maquinones, lo último del mercado, GH5, Lumix y la Sony A7R3, lo último de lo último en fotografía y en vídeo, entonces en nuestra nueva productora estamos probando material nuevo y teníamos la duda que tenéis muchos de vosotros, ¿qué cámara es mejor? Tanto en foto como en vídeo. Ahora, cuando tengamos igualdad de condiciones, hemos utilizado un objetivo Sony, un f4 24-24-70 en esta cámara, en la Lumix, tenemos un 12-35, es un 2,8 pero hemos hecho las pruebas en todo momento a 4, para que sean las condiciones reales tanto como en la... Fotografía, mismo encuadre, misma exposición, mismos parámetros, ¿cuál es cuál? Vamos a ampliar. Vamos a verlo. No vamos a decir nada todavía, cuál de las fotos es de cada cámara, quizá aquí en el vídeo no se pueda prestar bien, pero bueno, vamos a hacer lo más exhaustivo y reales posible. Pues yo de momento veo que ésta tiene más definición en la zona de las tejas, ésta tiene más representación cromática, pero vamos, muy 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 similares, las texturas de las piedras y donde lo mismo, quizá que ésta tenga un poquito más de definición que ésta. Entonces vamos a salir de dudas, no sabemos cuál es cuál, vamos a salir de dudas. La de la derecha, GH5. La de la izquierda, Sony Alpha 7-3. En este primer round, en angular, ¿quién tiene ganas, José? ¿A ti qué te parece? Yo diría a la derecha. Yo diría a la izquierda, pero muy poquito, muy poquito, muy poquito. Con ese detalle, que creemos que ese detalle no es tan importante para diferencia de precio de una a otra. Muy poquito, muy poquito. Tiene un poquito más de definición, si se nota, pero un poco más. Mismos ajustes. Vamos a ver otra. Bueno, fotografía de retrato. Vale, las dos. Hemos intentado que sea el mismo encuadre. Mismos parámetros. Diferencia. La profundidad de campo. Básicamente es la que estamos viendo. El fondo de una está un poquito más enfocado que el fondo de otra. Entonces ya, por supuesto, sin saber cuál es cuál, esta es la Sony, esta es la GH5. Pero básicamente porque el tamaño del sensor es más grande en la Sony. Vamos a ampliar para ver enfoques y tonalidades. Muy, 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 muy similares. Pero me gusta mucho más el rango dinámico que tiene la de la derecha, que es la GH5. Así que ganadora en esta ronda se lo doy a la GH5. ¿Tú? También, evidentemente la de la derecha. Vamos a apreciar muchos más detalles. Incluso las gafas, las rayitas que tenemos ahí, se ven mucho más apreciables. Aquí en la GH5. Esta parte de aquí. Y los poros de la piel. Efectivamente. Detallitos, los pelos aquí un poquito más peinados. Y aquí, bueno, pues, están levemente difuminados. Y vamos, en ambas fotos el foco está muy bien cogido al sitio y se percibe, pues, fíjate, la diferencia de calidad es bastante apreciable. Lo que sí se puede apreciar mucho es el fondo de una y de otra. Sí, aquí tenemos la Sony, que sí que tiene un desenfoque mucho más pronunciado. Y esto. Y esto es real, ¿eh? Lo estamos grabando consecuentemente de lo que vamos a decir, pero ahora mismo no sabemos cuál de las dos fotos es de cada cámara. Y vamos a resolverlo también. Vale. ¿Amplía? A ver, vamos a ver en detalle. Así, a priori, tenemos... Wow, qué bien se ve, mancha. Sí, ¿verdad? Sí. Modeles un poco... Un poco. Como que lo veis bien. Bueno, pues, veis mirando detallitos. Aquí sigo viendo esta un poquito más difuminada que esta. Y casi que se perciben mejor los poros así de la piel. Aquí los pelos a lo mejor ya me cuesta un poco más discernir uno de otro porque están bastante bien enfocados. No veo ninguna cosa. Vete al ojo, vete al ojo, ¿eh? A ver. Aquí a lo mejor en los ojos, por ejemplo, este de aquí está bastante... A ver. ¿Sabes? José. A ver, ¿me has dicho qué? Que me gusta más la de la izquierda. No sé, la veo más nítida. El tema del color, en un momento dado, se puede arreglar en RAW, o sea que por eso no habría problema. Pero, no sé, veo mucho más nítida la de la izquierda. Y ahora vamos a salir de dudas. Aunque yo ya me imagino cuál es cuál. A ver. La de la izquierda es la GH5 y la de la derecha la Sony Alpha 7, señores. Pues... Puntazo... Hemos vuelto otra vez a... Puntazo para la 5. Sí. Sí, sí, sí. Con todo el dolor de mi alma. Con todo el dolor de mi alma. Puntazo para la 5. Y después de muchas dudas y muchos días revisando foros, mirando, por eso precisamente hacemos este vídeo. Porque hay muchas dudas que no nos ha resuelto nadie y las estamos comprobando y vamos, le estamos dando un pequeño palo a la Sony. Vamos a seguir viendo vídeos. Venga. Fotos, fotos. Vamos a seguir viendo fotos. Ahora después veremos. Ahora tenemos un objeto inanimado. Misma fotografía. Intentando hacer la misma encuadre, misma exposición, mismos parámetros. Visto así, yo no sabría decir cuál me convence más. Quizá un poquito más la de la derecha, que parece que tiene un poquito más de rango. Pero no sabemos muy bien cuál es cuál. Yo ahora mismo no sé cuál es cuál. Vamos a ampliar. Vale. En nitidez. Vale. Algo que me resulta ya un poco curioso. Creo que la Sony es la de la derecha, porque al tener sensor más grande, esos 4 megapíxeles, la proporción es más... El efecto zoom es mayor, pero no lo sabemos seguro. Una cosa ya que me está chocando aquí, vamos a desincronizar y ampliamos un poquito más, es la aberración cromática en el borde. De la derecha, que es aberración cromática, en la izquierda no la tenemos. Y bueno, insistimos que no hemos hecho ningún tipo de corrección en software ni nada, está tal cual, ¿eh? Entonces vamos a salir de dudas y vemos cuál es cuál. La de la izquierda, la de la izquierda es la GH5 y la de la derecha, Sony Alpha 3. Por lo tanto, yo le doy el punto... Otra vez con el dolor de mi corazón. Esto es increíble. A la GH5, en fotografía. Sí señor. Bueno, pues ahí está lo que hay. Bueno, seguimos con las pruebas. Es cierto que voy a lanzar algo a favor de la Sony, que es que la detección de cara, cuando hemos hecho las pruebas de retrato, ha sido... El software de la cámara, encontraba mucho más rápido la cara de nuestro compañero, la encontraba mucho más rápido. Pero luego, sobre el ordenador, nos estamos dando cuenta que el enfoque está mucho mejor hecho en la GH5. Ahora tenemos una fotografía, igual, mismo encuadre, misma composición y vamos a ampliar un poquito para ver diferencias. Entonces, vamos ahí, esta grada de aquí, es donde la tenemos aquí a la izquierda. Aquí el enfoque ha podido variar unos milímetros. Y lo que sí es muy representativo de la Sony, es que claro, al tener el sensor más grande, los fondos son mucho más desenfocados. Aquí se puede ver perfectamente. Tenemos esos fondos, esta zona. La granada prácticamente está igual a foco, pero esos fondos son más desenfocados. Aquí, puntuación para ninguna. Yo no sé, en esta la veo un empate técnico, ya dependiendo cada uno lo que busque. Ese efecto bokeh más acentuado que se consigue más con la Sony. Eso por descontado. Bueno, tenemos dos fotografías de nuevo de persona y ISO 6400 F4. ¿Vale? Velocidad 100. Bien. Tenemos que decir que las dos cámaras, el estabilizador que llevan incorporado, las dos son muy, muy buenas. No tiene nada que impedir ninguna a la otra. Pero aquí ya, en estos ISO 6400, sí que estamos viendo que la Sony va sacando pecho. Como podemos comprobar, vamos a ampliar. El ruido de la GH5 es muchísimo mayor que el de la Sony. Tiene más texturas la Sony. ¿Es justificación para gastarse la diferencia de dinero? Pues todo depende de las necesidades de cada uno. Vamos a seguir viendo alguna más. Bueno, estamos viendo la cámara ahora en vídeo. Estamos viendo el enfoque de la GH5, el seguimiento de caras. Tenemos que decir que el de la GH5 es ligeramente un poquito más lento o menos preciso que el de la Sony. Ligeramente, ¿eh? No... Y lo que nos ha dejado alucinados es el sistema de estabilización. O sea, no hay color. La GH5, mirad. A pleno trote, una cámara encima de la otra. O sea, la misma vibración para una que para otra. A ver, corre. No lo sé, porque como voy dando... Cámara en mano. Cámara en mano. Recto, recto. Ahí vale. Y el rango dinámico de la GH5 es bastante mejor también. O sea, aquí, por ejemplo, en esta zona. Vamos a ver ahora el de la Sony. Veréis como está reventado de luz. Y aquí, sin embargo, sí que tenemos información. Vamos a poner el de la Sony. El efecto bokeh es más bonito también el de la Sony, por supuesto. Tiene un desenfoque mayor. No lo sé, porque como voy dando trompetazos... Pero si os dais cuenta del sistema de estabilización, pues... Recto, recto. Como que se mueve más. Vale. Y lo que hablábamos del rango dinámico... Mirad, mismos parámetros... Aquí está reventado. Nueva sorpresa. Nueva sorpresa a favor de la GH5. No estamos intentando convencer a nadie. Solo contaros las dudas que hemos tenido nosotros también para decidir una u otra. Nuestra experiencia. De hecho, la idea es comprar cuatro de estas cámaras... Para futuros y trabajos nuevos que vamos a hacer. Pero... Queríamos estar convencidos de ello antes de comprarnos y gastarnos un dineral. Porque estamos hablando de una diferencia de precios de la Sony... Pues casi 800 euros de una a otra. Aparte de conseguir este gasto de objetivos que en Sony son también súper caros.